Ok, hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un DIY con estos libros. Estos libros yo los compré de Dollar Tree y como pueden ver, le vamos a estar quitando la cubierta y le vamos a estar poniendo el nombre. Estos están muy en tendencia ahorita, así que les voy a mostrar. Miren. Si ven, es muy fácil, miren, le encuentran aquí y le empiezan a quitar. Si no quieren hacer este paso, al igual lo pueden pintar, pero yo siento que es más trabajo y esta parte se mira más rústico. Como pueden ver, ahí está su libro, así que vamos a seguirle. Estos ustedes los pueden ver mucho por Etsy, por muchas páginas que se andan vendiendo y los venden caros. Y como pueden ver, pueden usar muchos productos de Dollar Tree y les salen súper económicos. Especialmente para estas fechas que se viene Navidad, si se lo quieren regalar a la hermana, poniéndole todos los nombres de su familia o ya sea la cuñada, la prima, la tía, quien ustedes gusten. Pero están muy en tendencia. Si ustedes van y los buscan a Etsy, estoy segura que los van a encontrar, creo que 20, 30 dólares. Creo que es dependiendo cuántos nombres haya. Como pueden ver, no es muy difícil, nada más asegurarnos que se quite bien todo lo que haya quedado. Y pues ya ustedes comprando los otros cosas que ocupan, ya lo más caro son aquellas cosas. Ahora se las muestro, espérenme. Ya pueden hacerle a toda la familia. Es un regalo económico, pero muy bonito. Y como les digo, ahorita anda en tendencia mucho. Así que, miren. Y les voy a dar otra opción. Ya. Si ustedes ven los de Etsy, son igual que estos, así. De adentro, miren, esto es toque de niños separados de que será. Pero a ustedes no les importa la parte de dentro. Nada más lo que quieren es esta parte. Ahora, miren, los vamos a estar poniendo así. Y vamos a poner un nombre. Este va a ser para mí. A ver, espérenme, déjenme los enfoco. Ok. Ok, miren. Yo compré este abecedario en Michaels. Estaba en 15 dólares. Esto es en lo que ustedes van a gastar más. Pero como les digo, si ustedes quieren hacer regalos o lo quieren hacer para negocio. Mucha gente está vendiendo esto. Lo pueden hacer. Ahora, la otra cosa que van a estar necesitando va a ser yute. Este, yo no encontré el yute, este, ahí en la Dollar. Y no quisiera la Michaels. Así que compré este. Este se me hizo muy bonito. También vamos a estar necesitando de esta. Pero esto también lo compré en Michaels. O sea, que les digo que se van a gastar como 20 dólares en todo esto. Pero lo demás ya es muy fácil. Ahora, ya hice el nombre de mi esposo. Asegúrense de que, miren. Yo este lo usé para el nombre de mi esposo. Asegúrense que le limpien todo eso. Porque si no, se les va a transferir al siguiente. Este sería un muy buen regalo para Navidad, de verdad. Pónganse a mirar en Etsy. En todos esos lugares. Se están vendiendo mucho. Si ven, miren esto es lo que les digo. Asegúrense que después de cada vez o antes de usarlo, este, lo limpien bien. Ok, miren esto es lo que se hace. Ok, ahora nos vamos a asegurar. Miren. Vamos a presionar. Y ya. Se quedó la primera letra. Ok. Aquí tengo a Hailey, mi sobrinita, ayudándome. Y miren, así venía todo el, todas las letras. Pero ya no las puse en orden, así que ahorita voy a tardar. Espérame. A ver, ya. A ver, por aquí está la otra. Y miren, ya aquí sí va a estar un poquito complicado. Porque se van a estar fijando que quede cerca del otro. ¿Sí ven? Y no importa si se les pasa poquita tinta. Ok, aquí ya les estoy grabando en el cuarto porque mis hijos se despertaron. Pero aquí lo único que quiero que vean es que cuando van a presionar, pues va a quedar muy bonita. Ya ustedes tienen que más o menos como estar calculando para poner la siguiente. Como pueden ver, a mí me quedaron en la de mi esposo un poquito separados. Después como que le agarré más bien como usarlo y tenía los niños moviéndome. Como pueden ver, yo nada más le agregué ese hilito a un lado. Y pues le da un toque muy bonito, muy rústico, muy farmhouse. Así que ojalá les guste este video. No se olviden suscribirse y darme un like. Y nos vemos en la próxima.